Con el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, quien reveló que el pleno de su organismo aprobó un reglamento prohibiendo regular la campaña política anticipada a los candidatos, debido a que involucrarse en esta tarea sería violatorio de la Constitución. Catherine Sánchez nos amplía. En el almuerzo semanal de Multimedios del Caribe, Rosario consideró que sería un error de la Junta Central Electoral limitar los derechos de los ciudadanos a ser elegidos. Si la Junta Central Electoral comete el error por una decisión reglamentaria de pretender limitar esos derechos de cualquier ciudadano, por más justa que sea la decisión de reglamentación, estaría violando el artículo 74 de la Constitución de la República. Sostuvo que si el Congreso aprueba una ley en ese sentido, el organismo sí podría reglamentar las campañas electorales a destiempo. Una vez intervenga una ley del Congreso, la Junta entonces sí podría reglamentar eso. Algunos sectores han propuesto al organismo electoral regular las campañas electorales anticipadas. Le han pedido a la Junta que suspenda el inicio de la campaña electoral a destiempo. Y algunos magistrados se han hecho eco de eso. Y han ido más lejos, le han pedido a la Junta que reglamente el proceso electoral y la campaña. Y todas esas ideas están llenas de buenas intenciones, pero no se corresponden con nuestra legislación. En otro foco, Rosario se refirió a la ley de partidos, criticando que la iniciativa de la ley haya sido enviada nueva vez a estudio de comisión en la Cámara Baja. Pero es evidente que los últimos acontecimientos la van a retrasar, porque ya había una comisión bicameral. Esa comisión bicameral, tengo entendido que había avanzado bastante la información que tengo, incluso que ya tenía un informe para presentarlo. Ahora una nueva comisión implica una nueva discusión, implica ganar tiempo, y además de una sola cámara. Mientras que si el informe hubiera sido bicameral, que hubiese sido mejor. También dijo que la emisión de la nueva cédula iniciará en la segunda semana de abril, y que ya han comenzado a llegar al país parte de los equipos de impresión del documento. Katherine Sánchez, NCDN. NCDN.